Es Cande Vetrano, intenta decir que probablemente mi cuenta de Twitter John William Cook, el bebé bestial, sea faker. Pero mi cuenta de Twitter subo estos videos mismos, que son los mismos que subía en la cuenta arroba Robin Cook. O sea que son todos que saben lo que están haciendo. Y pactan con Radio Uva, tratar de decir que son fakers para poder justificar el borrado, quieren ver cómo hacen jurídicamente para buscar una manganeta para borrarme cosas. Con lo cual, con la entrevista que hace a la abogada feminista en Radio Uva, más lo que dijeron en FM La Tribula otra vez, de que había ciertas chicas que no consentían fotos. Y ahora se corrigieron, diciendo, bueno, pero aunque esté consentida la foto, que esté consentido el video. Lo tratan de tergiversar para poder ejercer la censura política en un contexto donde yo estoy diciendo que policías y barras bravas están matando a militantes. O sea que protegen a barras bravas machistas en nombre del feminismo. Bueno, parece un sistema jurídico de impunidad. Parece que no tiene nada que ver con el feminismo lo que quieren hacer. O sea, lo que quieren es que se pueda asesinar a quienes tenemos ideas de izquierda. No parece que tenga mucho que ver con el feminismo. Y estoy siendo muy claro en lo que digo, ¿no? O sea, no parece que tiene... Querer censurarme o querer asesinarme no parece que tenga mucho que ver con el feminismo. Parece más que nada una búsqueda de impunidad hacia el ejercicio de crímenes políticos. Y especialmente cuando no quieren que se investigue el asesinato de ciertas mujeres y por eso me censuran. ¡Gracias! ¡Gracias!